Buenas, en este vídeo voy a trabajar este pequeño, voy a alambrar algunas ramas y voy a quitar otras que no me valen en la zona donde han salido. Bueno lo primero que voy a hacer es alambrar estas ramas, las quiero bajar y le quiero dar movimiento y como a mí lo que me interesa es el sentido en el que yo vaya a dejar las yemas o en este caso estas dos ramitas que tengo aquí, yo el alambre lo voy a colocar de manera que a mí me haga el movimiento hacia donde yo quiero, independientemente de si la rama la subo o la bajo, como una rama flexible y que de momento no es tan gruesa, yo voy a poder moverla y voy a poder ponerla hacia donde yo quiero. Voy a anclar el alambre a la rama de atrás, y el movimiento va a hacer hacia este lado. El movimiento lo hago hacia aquí y así me garantizo el girar un poco esta rama y colocarla bien como yo quiero. Voy a intentar no apretar mucho porque esta rama va a engordar. Aquí tenemos unas yemas, aquí ten cuidado con ellas. Y ya en esta zona el alambre digamos que sería excesivamente grueso para el calibre que tiene las ramas. Pero ya voy alambra hasta el final, puesto que este alambre no voy a mantener mucho tiempo. Por supuesto teniendo mucho cuidado, no apretando, ahí se ve como se ven los espacios, como dejo esos huecos, y alambra hasta la punta. Ahí se ve. ¿Por qué alambra hasta la punta? Normalmente si son ramas que no son muy 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 largas, lo que hago es eso, alambra hasta la punta. ¿Por qué? Porque aquí tiene brote fuerte y es nuevo. Con los días que tenemos de tanto aire, con cualquier movimiento, el brote al rozarse con algo se va a quemar y nos vamos a quedar sin él. Entonces vamos a perder mucho tiempo hasta que brote de nuevo con un brote fuerte para que siga creciendo la rama. Con esto me garantizo que si la rama se mueve o soga con algo, pegan el alambre. Estas son cosas mías, cosas que yo hago. Quizás no sea muy estético, pero para mí es funcional. Así que sigo haciéndolo de esta manera y me garantizo que el brote esté, digamos, protegido más tiempo. Le voy a dar un poco de movimiento a la rama. El movimiento, como siempre, no va solamente de un lado a otro lado. Tiene que ir también de arriba hacia abajo para que la rama después se vea con más volumen. Bien, y esta de momento no la voy a alambrar, pero en el momento en que me dé una brotación fuerte y empiece a tirar un poco más, entonces sí la coloco y la alambro bien. De momento, como digo, no la alambro, puesto que esta rama ahora mismo no se va a desarrollar más. Entonces no va a coger ninguna forma ni va a engordar mucho. Lo siguiente que voy a hacer es quitar esta ramita de aquí. Esta que tiene un brote fuerte. ¿Por qué? Porque esta rama a mí no me interesa aquí. Sale directamente hacia arriba y está quitando toda la fuerza y toda la energía a esta rama de aquí y a esta de aquí. Esta rama de aquí, antes de quitarla, voy a hacer un ejemplo con ella. Ya sabéis que yo subí un vídeo de cómo crear ramificación más rápido y esto me va a valer de ejemplo para enseñarlo. Aunque yo no lo voy a hacer, puesto que esta rama ya tengo dos entrenudos por delante y me va bien con el grosor que tiene, no quiero hacer una sustitución, pero sí, como os comento, voy a hacer el ejemplo. Supongamos que esta rama, a ver si me deja la hojita. Supongamos que esta rama está aquí, no tiene entrenudo delante, simplemente ha llegado hasta aquí y ahí se ha parado el movimiento y me ha dado esta rama que tiene un brote fuerte. Pues simplemente cojo esta rama y lo que hago es cortar esta de aquí, esta pequeña que ya ha parado el movimiento y la sustituyo por esta nueva con el brote fuerte. Entonces lo que hago es alambrar, dar movimiento a esta rama y colocarla en el sitio donde más o menos estaba la otra o el sitio que a mí me guste y esta sería la continuación de la rama esta. ¿Por qué? Porque se va a desarrollar mucho más rápido al tener un brote fuerte en la punta y al haber doblado o triplicado la longitud de la otra ramita que va a ser sustituida. Bueno, como este no es mi caso y yo no tengo que sustituir, me voy a quedar con esta rama y con esta que esta además está echando su brote fuerte en la punta también, lo que voy a hacer es quitarla porque como digo le está quitando la energía a las otras ramas que tengo que me interesan más. Ahora vamos con esta ramita, aquí es donde estaba la rama que nosotros íbamos a hacer a continuación pero al final se murió ya por el mal tiempo o por la rotura que tuvo y volvió a crear estas dos ramas, esta y esta. Lógicamente a mí la que me interesa es esta porque luego la voy a orientar hacia donde yo quiero que ya tiene la posición casi definida y esta la dejé simplemente por si esta no progresaba o algo de eso. Las dos están progresando, las dos tienen un brote fuerte en la punta pero esta está mucho más fuerte. Entonces tengo que quitar esta rama. ¿Por qué? Porque le está quitando el vigor a la que más me interesa, que es esta de aquí abajo. Así que esta va fuera. Hago un poco mejor la herida. Y listo, ya tenemos nuestra rama en el sitio donde queremos. Y de esta manera la otra rama no le va a estar quitando fuerza porque ella ya se estaba quedando débil. Y ahora va a ser la que va a tener todo el vigor y va a tirar muy fuerte. Ahora tengo esta rama de aquí, que ya es doble. Aquí en esta tengo un brote fuerte en la punta. Pero se me está yendo muy hacia allí y pega con aquella rama. Esto me interesa girarlo y colocarla bien en su sitio. Así que lo voy a hacer con alambre y la voy a colocar en su posición. Voy a anclar a la rama esta trasera. Aquí abajo tiene una yemita, que en teoría no me vale para nada si se rompe. Vale, y antes de seguir alambrando la rama, la voy a girar para que la veáis. Y ahora voy a seguir alambrando la rama. No voy a ajustar mucho el alambre, puesto que esta rama va a tener que seguir creciendo y va a engordar. Y el alambre se va a clavar enseguida. Le doy un poco de movimiento. Vale, quito un poco la hoja a ver si se ve así. Más o menos. Voy a cortar un poco el alambre sobrante. Y ahora esta rama igual. Quiero abrirla un poco y quiero girarla. Vale, en este caso el movimiento lo quiero hacia aquí. Entonces voy a poner el alambre por encima. Lo anclo a la primera rama que ya he alambrado, siguiendo el movimiento del alambre. Y ahora alambro esta rama. Y en este caso voy a alambrar esta de aquí también. Un poco. Aunque lo lógico sería alambrarla del exterior. Pero es tan pequeña que no me daría. Así que alambre un poco esta. Lo malo de alamblar con hoja para la cámara lógicamente es eso. Es que no lo veis bien. Voy a girar la rama. La voy a abrir y la voy a girar. Espero que se vea. Ahora esta la voy a separar un poco. Y así es como se ve más o menos por la parte de arriba. Por el frente más o menos se ve así. Estas son las tres ramas que he alambrado. Esta de aquí atrás. Esta segunda. Y esta. Y esa es la posición que van a tener esas ramas. A esperar después que sigan evolucionando. Y lógicamente cortando hacia atrás. Y seguir formando ramificación en nubes. Y este es el trabajo de este pequeño. Ya tenemos orientada varias ramas. La principal es la pequeñita que quiero que coja fuerza. Y las otras que están alambradas. Pues poco a poco iremos creando más ramificación. Cortando hacia atrás y ramificando nubes. Y nada deciros como siempre que espero que os haya gustado el vídeo. Muchas gracias y un saludo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!